mi tía le está mandando un saludo mi tía le está mandando un saludo mi tía le está mandando un saludo ella sabe inglés ya ven que mi familia no se queda atrás es inteligente mi tía y a pesar de muchas cosas que le han pasado todavía recuerda el inglés para que vean así que no me la llame en nombre sin nada porque yo ya he visto que hay una persona que hasta se mete con ella sin conocerla verdad y que le de pena porque ella tiene 93 años y usted no así que por favor refrénese de hablar de mi tía ok por favor eso si no lo tolero y por eso tuve que hacer mi vídeo porque ya me cansé me cansé y no es justo que se metan con ella verdad tía soy bien buena si te quiere la gente claro que sí muy buena mi tía entonces aquí vamos a coger el emparedado lo voy a cortar ahorita un consejo y está durito porque la metí en la refri diga tía mi tía quería que la dejara así ahí está está un poquito complicado pero bueno ni modo ahí después lo hacemos oh my god y qué complicado I need a knife it's because I'm you know I'm using my phone in the other hand me salió guaya me salió guaya esta miren amigos esta tiene 30 años conmigo this this one this spatula has more than 30 years with me look at this it's very pretty it's not silver but it's it's really nice it has endured with me look at this it's for cakes you know for wedding cakes or birthday cakes but for pies I don't think so imagínense esta spatula la tengo más de 30 años es para pastel de boda y pasteles de cumpleaños pero no sirve para para la pie no sirve para la la torta de de durazno para partir algo necesito el cuchillo ni modo pero miren que rica esto es lo que vamos a comer si puedo partir un pedacito así ahí pero mira como se quedó ahí estoy en la lucha ay 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 que relajo ay pero que rica está miren va quería enseñarles un pedazo un pedacito verdad porque no un pedacito miren es de de durazno el pitch pienso que así es verdad ok ok this is a pitch pie look at this mmm yummy yummy eh ve que rica con todos tía con todos los amigos del otro lado de mi cámara jajaja my youtubers hello jajaja a todos los que están conmigo tía personas personas muy apreciadas ya por mí miren que rico amigos aquí les invito aunque compamos ay miren a mi tía a ver tía métale la mano este suyo amore ahorita le doy me grande bueno esta parte esta tostadita verdad entonces estoy tratando pero como se me va a mover necesito las dos manos está dulce tía no pero es que así es el pay es así tía mmm no está normal que pasa que como comió comida con sal ahora la siente dulce my answer is very sweet it is sweet but she ate something you know the spaghetti with ground meat it's a different taste but I like it a mí me gusta tía honestamente con usted tome oh usted sabe con todos ellos mis amistades tía de las redes sociales de youtube she's asking me with whom I'm talking to but I'm telling her that with my my friends from youtube oh ok don't worry don't worry tía don't worry he will have some bueno bueno entonces nos vemos este miren que rico está ella quiere comer más y le voy a sacar su pedazo verdad mejor dicho mejor hecho porque muy poquito ok nos vemos chaito se me portan bien y no miren con quien por su bien amén and take care be blessed and be good to others amen yo le voy a dar no te preocupes tía yo le doy y